Tema número 1. ¿Qué es gestión educativa? Bienvenidos. Coinciden muchos investigadores y grandes empresarios en los diversos factores de éxito que caracterizan las organizaciones del siglo XXI. En esta rápida mirada a los conceptos que soportan el módulo de gestión se enunciarán algunos de ellos. 1. Desarrollar procesos de cambio, evolución, sin necesidad de llegar a una crisis. 2. Construir cadenas de valor agregado o asociativo. 3. Hacer benchmarking. Es una forma de determinar qué tan bien se desempeña una empresa, compararla con otras empresas, de forma sistemática y comprometerse con parámetros mundiales. 4. Generar y desarrollar los temas base del conocimiento y habilidades requeridas para las personas. 5. Desarrollar estructuras de pensamiento. 6. Tener una visión global. Para lograr esto, se necesita una buena gestión que, igualmente como los conceptos anteriores, se torna un concepto polisémico. Según Jorge Huérgon, es la manera de llevar adelante la articulación entre las perspectivas a través de los modos organizacionales, que sirvan a la misma y que sean coherentes con los fines y objetivos de la organización. 5. Gustavo Rebolledo Saavedra define la gestión como un proceso emprendido por una o más personas, para coordinar las actividades laborales de otros individuos. En la cartilla de autoevaluación institucional del Ministerio de Educación Nacional, define la gestión como una nueva forma de ver a la institución. La moviliza hacia el logro de sus propósitos y desarrolla su capacidad para articular los procesos internos y consolidar el proyecto educativo e institucional. Se afirma también que, dentro de los fundamentos de la gestión moderna, hacer gestión es desarrollar el arte de descubrir y cerrar brechas, y para lograrlo de manera efectiva se requieren conocimientos, competencias y disciplinas, modelos de referencia. Para lograr el éxito se debe tratar de ser excelentes, para lograr ser buenos, por esto se insiste en la necesidad de desarrollar conocimiento profundo de la organización y del entorno. ¿En qué escenarios se desempeña? Actores que intervienen en el ámbito de actuación, como lo son competidores, sustitutos, entre otros. Desempeño de los procesos internos. Construcción colectiva de conocimientos. Tecnología para procesos, productos y servicios. Resultados y sus relaciones de causalidad. Prácticas ejemplares, entre otros. Necesidad de desarrollar competencias organizacionales basadas en las competencias personales y soportadas por información, sistemas y procesos. Conversaciones efectivas. Intercambio de información. Innovación. Generar construcción colectiva del aprendizaje. Aprendizaje en equipo. Pensamiento sistémico. Modelos mentales. Dominio personal.